Venimos a darle nueve besos ya personalmente a la familia Jorge Villegas, a Rolandito, a Patricia, a sus hermanos, y también a Lilia Leticia, que no está aquí, pero hemos contactado con ella. Esta vez es un día muy triste para todos nosotros, no solamente como funcionarios, sino también como un amigo, en el cual estuvimos juntos en el Colegio Loyola desde el pachillerato, y después durante todos estos años en la vida política. Es un día muy triste para todos, en el cual realmente nos ha abatido. Yo salí esta mañana con un saco negro para darle el pésame a la familia Sánchez-Varez, que por Dios, doña Leonor, ya es un tema de salud. Y mire lo que ha pasado, hemos tenido ya de manera inesperada esta tragedia. Señor Presidente, ¿tienen conocimiento de las razones que motivaron esta tragedia? No, ustedes no tenemos ningún conocimiento. Lo que sí es que yo creo que la sociedad, y no solamente la sociedad dominicana, ustedes están viendo lo que está pasando en Estados Unidos y en otros países. Aquí yo creo que todo el mundo vamos a tener que hacer toda una campaña en contra de la violencia, en contra de las armas. Es una sociedad que se está enfermando de violencia por cualquier cosa, se pelea, por una ciencia de tránsito, por una discusión en un par. Yo creo que aquí tenemos, el mundo tiene que reaccionar. Vienen las muertes en Estados Unidos con armas automáticas, aquí también la gente con armas. Esto debe de cambiar, esto debe de cambiar, esto tiene que cambiar. Y la verdad que es lo único que deja, ¿qué deja la violencia? Lo único que deja la violencia es más violencia, más tragedia. Y es algo que realmente, repito, dicen los historiadores que siempre pasan durante las crisis y las post-crisis, durante años que tuvimos confinados. Pero han pasado en otros momentos también, la verdad que creo que toda la sociedad nacional y el mundo también tenemos que evaluar también cómo llevar más, cómo indulcar y educar en una cultura de novedades. ¿El señor Miguel Cruz también estudió con usted, señor Perú? No, yo no tengo ninguna circunstancia con él, por favor. Gracias. 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 Gracias.